Pieza a pieza vamos a montar este vídeo con 25 secretos del universo de LEGO Super Mario, mucho más que un juguete que recuerda toda la historia del fontanero de Nintendo. Poneos vuestro power-up favorito y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita, que vamos a montar juntos este peculiar set de curiosidades. Estos son los 25 secretos increíbles de LEGO Super Mario. Este de aquí es LEGO Super Mario, el primer juguete interactivo fruto de la colaboración de LEGO con Nintendo. Es muy mono, pero realmente a la gente le dio un poco de miedo cuando le vio por primera vez apagado, con los ojos negros y como si estuviera muerto. Cuando se está quedando sin pilas, Mario se pondrá triste y se apagará. En Paper Mario siempre hemos podido ver cómo es la casa de Super Mario, algo poco habitual en los juegos de plataformas del fontanero. El set de casa de Mario y Yoshi representa la misma casa que podemos ver en los juegos, con su tejado rojo, el cartel de Mario y su buzón. Un pequeño detalle es que en estos juegos, Mario y Luigi viven juntos, aunque aquí no había rastro del personaje. Antes de que se anunciara LEGO Luigi, LEGO Mario empezó a nombrarle en sueños, como si supiera lo que se le venía encima. Esta estrategia de promoción funcionó, y puso el foco de atención en LEGO Luigi incluso antes de que se anunciara y conociera su existencia. Si en una fase de LEGO Super Mario conseguimos más de 100 monedas, en la pantalla del personaje aparecerán fuegos artificiales. En los juegos originales, Mario consigue una vida, pero recordemos que LEGO Super Mario no se puede morir. El sector rebamboleante del hermano sumo jefe nos presenta a un enemigo poco conocido, ya que solo aparece en dos juegos de la serie. El primero y donde nació fue Super Mario World para Super Nintendo, donde se colocaba encima de los bloques, golpeaba el suelo y lanzaba rayos a plataformas inferiores. Realmente poco tiene que ver con lo que hace LEGO Super Mario, donde se sube a lo alto de una torre hasta que se cae. ¿Os habéis preguntado cómo funciona LEGO Super Mario? Pues este juguetito está lleno de sensores que permiten calcular su velocidad, aceleración y orientación para el juego, aunque lo que más información da al muñeco es esto de aquí. LEGO Mario tiene un sensor óptico en la parte inferior que le permite escanear códigos de barras, además de identificar el color de las superficies y responder ante ellas. Estos códigos de los que os hablábamos antes están impresos en las piezas de LEGO, y esta es la primera vez que esto se hace por un motivo. Como LEGO Super Mario está orientado totalmente a niños, se ha evitado el uso de pegatinas para que no haya problemas en su colocación y el juego funcione perfectamente. LEGO Super Mario no es la primera incursión de Mario en los juguetes de construcción, aunque sí la más original. En 2020 LEGO se llevó la licencia de Nintendo para crear juguetes de Super Mario, pero antes este privilegio lo tenía la empresa NEXT, que lanzó un montón de juguetes de Mario Kart, además de sets de construcción inspirados en los juegos de las series Super Mario Bros y Super Mario Land. LEGO NES no es una gran masa de agua depositada en una cuenca de las tierras altas de Escocia. Se trata de una consola de juguete y no funcional que LEGO lanzó en colaboración con Nintendo. Representa en el televisor el juego de Super Mario Bros, y al juntarlo con LEGO Super Mario, este hará de transmisor para narrar por su altavoz todos los sonidos que deberían sonar en la tele. Y esta consola guarda un secreto muy curioso en su parte interna trasera. Las plataformas representan la parte final del nivel 1-2 de Super Mario Bros, no 100% fiel pero sí con algunos detalles que lo hacen inconfundible, como las tres tuberías que hacen de enlace con el resto de mundos. LEGO Mario también vive una aventura en los mundos de Nintendo 64 en el bloque de interrogación de LEGO. Esta creación contiene cuatro mundos del juego, Campo de los Bob-omb, la Montaña Helada, el Castillo de Peach y Tierra de Fuego, y podremos jugar con Mario a encontrar 10 estrellas repartidas por ellos, realizando una serie de acciones secretas como visitar los jardines del castillo, girar a Mario en el sentido de las agujas del reloj, o buscando monedas rojas ocultas. Si conseguimos las 10 estrellas ocultas del bloque de interrogación y escaneamos a Yoshi, obtendremos como recompensa 100 monedas. Esto es una referencia a Super Mario 64, donde Yoshi nos entregaba 100 vidas si conseguíamos las 120 estrellas del juego para después irse. A pesar de que ya existen LEGO Mario, LEGO Luigi, Larry o Yoshi, el cubo de interrogación de LEGO incluye versiones menores de los personajes de Super Mario que aparecieron en Nintendo 64. Estos están reducidos a su mínima expresión, con un Mario en lo que lo único identificable es el bigote, o una Peach reconocible por su combinación de colores. El LEGO Block? tiene un nivel secreto escondido en su interior. Si levantamos una tapa oculta delantera, podemos encontrar a Bowser, y más abajo estará el escenario de su batalla final, donde teníamos que lanzarle a unas bolas de pinchos que rodeaban el escenario. Si Mario sufre un accidente y resulta dañado, Luigi se preocupará por su hermano, y le preguntará si está bien. Esta frase resulta enternecedora al tratarse de unos muñecos. Nos llegan los feels de un Toy Story de Nintendo. Los enemigos de LEGO Super Mario causarán efectos muy dispares en el personaje. Como sabéis, los Goombas o los Koopa pueden ser dañados al pisarlos, pero otros son invulnerables a los pisotones del fontanero. Por ejemplo, si tocamos una seta venenosa, Mario se mareará. Os contamos cómo reacciona Mario a todos los enemigos de LEGO en el vídeo que tenéis por aquí arriba. Ale, no os lo perdáis. ¿Os habíais preguntado cómo es LEGO Super Mario por dentro? Este muñeco parece que tiene ojos y una pantalla en su parte central, pero al desmontarlo la realidad es muy diferente. LEGO Super Mario tiene una sola pantalla de gran tamaño en todo el frontal, y agujeros para los ojos, boca y traje, por lo que el resto de la pantalla estaría apagada. La verdad que resulta muy creepy ver a Mario desnudo de esta guisa. Existe una incoherencia existencial con el bloque de interrogación de LEGO. Este cacharro tiene en su interior los mundos de Super Mario 64, pero lo más absurdo de todo es que precisamente en ese juego no existen los bloques de interrogación. En sus mundos existen bloques de admiración en los que podemos encontrar objetos, pero nada de bloques de interrogación, un misterio. No es que LEGO Super Mario vaya siempre muy fino, a veces el juguete se quedará bloqueado, sobre todo al conectarse con la aplicación. En este caso, la mejor opción es ponerlo en modo Hard Reset y hacer que sufra un reinicio completo. Para ello, hay que pulsar los dos botones traseros de LEGO Super Mario hasta que el juguete se apague. Después de esto, Mario perderá la memoria y volverá a su estado inicial. LEGO Super Mario puede vestirse con distintos atuendos que lo hacen más super que nunca. Estos son la flor de fuego, el traje gato de 3D World, el super martillo de Mario Maker, el pingüino de Mario Bros Wii, al igual que el helicóptero, la rana del clásico Mario Bros 3 y también Mario Tanuki. El último es Mario Abeja, y es la única representación de Galaxy en LEGO Super Mario. Hay un importante cambio en los colores de Mario en alguno de sus trajes. Esto es debido a que la camiseta de LEGO Mario no es intercambiable, y para que todo no fuera del mismo color, se cambió el color del peto. Esto ocurre con Mario Fuego y Mario Constructor, cuyos petos cambian a blanco y amarillo respectivamente. Algunos sets tienen pruebas especiales que hacen que Mario emita sonidos de distintos juegos de la saga. Por ejemplo, en el minijuego de Floruga o la planta piraña, Mario tocará la canción de bonus de Super Mario Bros 3. La batalla contra Bowser hará que suena el tema del enemigo de Super Mario World, y la canción del desierto Koopa sonará al escanear el juego del martillo del desierto Pocky. Además de Mario, los fans siempre han querido que otras franquicias de Nintendo tengan versiones de LEGO. En la web LEGO Ideas, donde todos pueden diseñar versiones de LEGO o de sus sagas favoritas, hay montones de versiones de franquicias de Nintendo, como Animal Crossing o The Legend of Zelda. Lamentablemente, ninguna de estas por el momento ha salido adelante. Pisar a los enemigos nos dará monedas de recompensa, pero dependiendo de qué tipo de enemigo ataquemos, Mario hará un sonido u otro. Por ejemplo, si pisa un Goomba, sonará el sonido normal. Si pisa un Chip Chip u otro enemigo acuático, sonará agua. Si pisa un fantasma, sonará la voz de haberse librado. Porque es un fantasma y los fantasmas no se pueden pisar. O también, si pisa un Bob-Bomb hará un sonido como si fuera a explotar una bomba. LEGO Mario se presentó un día cualquiera, como hace Nintendo con sus anuncios durante los últimos años. Pero al parecer, y debido a la pandemia de COVID-19, este anuncio se retrasó e iba a haberse presentado en un Nintendo Direct. Algunas empresas como la Cadena Game llegaron a anunciar que tendríamos noticias sobre LEGO Super Mario en un Nintendo Direct, que finalmente nunca existió. Todo esto incluso antes de revelarse su existencia. Cosas curiosas que pasan. Suscribíos al canal y no os perdáis el resto de vídeos de 25 secretos increíbles de videojuegos que os dejamos por aquí. Un saludo nintenderos y hasta otra.